Bienvenidos al nuevo vídeo del Mural Vinegro. Hoy hemos venido hasta la casa de un aficionado del FC Cartagena para enseñaros la que posiblemente es la mayor colección de camisetas de equipo. ¡Comenzamos! Bueno, primero antes de todo, gracias por abrirnos las portas de tu casa. ¿Vosotros? Porque creemos que esto es una colección de camisetas que la gente de Cartagena merece ver y que le va a gustar seguro. Y queremos hacerte unas preguntas. ¿Cuándo empezaste con esta afición? Pues la primera camiseta que a mí me llevó a mis manos fue la de esa temporada de Cartagena de cuando yo hice la comunión, año 2000. Pues me estaba enorme. Era talla grande porque no era talla de niño. Y entonces, pues desde entonces, pues empecé a coleccionar de una a otra. Un día abrí un cajón y encontré una de mis padres. O sea, esto ya ha ido rodado. Y pues ha derivado en lo que veis. ¿Y realmente qué fue lo que te inició a seguir consiguiendo más camisetas? La curiosidad. O sea, yo siempre he sido del Cartagena. Yo no tenía otro equipo. Desde pequeño era del Cartagena. La camiseta que yo iba al colegio era del Cartagena. Yo... Esto es... Pues como me nació de la nada. Pues curiosidad tener. Y cuantas más, mejor. No tengo... Hay alguna que me falta por ahí, pero no tengo límites. Y sabemos que sobre todo tiene del Cartagena. ¿Cuántas tiene? Del Cartagena, pues puede llegar a la centena. 100, 110 puede tener. Porque claro, cada vez que sacan tres camisetas de una temporada, compro las tres. La cognitiva de los romanos también la compré. O sea, siempre voy con lo haciendo más. Y bueno, pues yo creo que sí. Sobre la centena, pues ronda. Y la gente verá también. Lo vamos a enseñar ahora. Que tienes también de otros equipos. ¿De otros equipos cuántas tienes? ¿Y qué te motiva a conseguir? De otros equipos tendré incluso más de la centena. Por eso. Porque hay curiosidad. Con escenar esas típicas camisetas feas. Que la gente... Las catalogas así. Oye, qué horrible que es. Pues yo me apresuro a conseguirla. Porque puede ser una de brócoli de Lorca. La del ketchup de Pilbado. O sea, hay que empezar a... Curiosa también. Bueno, eso es lo que nos ha comentado Domingo. Aquí tenemos algunas de las más míticas del Cartagena. Y ahora vamos a seguir viendo el resto de su elección. Seguimos aquí con Domingo. Vamos a empezar a ver su colección más a fondo. Y bueno, Domingo. Enséñanos cuál es la camiseta de Cartagena que más te gusta. Esta que para mí es un símbolo. Con esta se jugó la temporada 98-91. Que incluía la ida en Córdoba. Esta. Que siempre tiene que salir algo de la provincia marítima de Cartagena. Porque yo creo que es también un símbolo de la afición. Y esta que tenemos detrás. Que es curiosa cuanto menos porque no llegó a jugarse ningún partido con ella. De el primer año del ascenso. 2009-2010. Y la que más cariño le tiene de todas las... La que más cariño puede ser que haya dos. Una que es... Con la que se ascendió en Alcoi. Y esta. La del primer año del segundo. Que es que marcó un antídum de después la afición de Cartagena. Pero que eso sin duda. Y... ¿Alguna que tenga una historia curiosa detrás de... Del proceso de conseguirla que tienen que tener por aquí? Pues hay varias. Pero yo siempre me gusta destacar esta. Esta fue... De la 95-96. Primer año de existencia de Cartagonova. Como veréis no lleva escudo, ni número, ni nada de publicidad, ni nada. El Cartagonova jugaba así. Sin escudo, solo con el número. Y la encontré... Un proceso laborioso de búsqueda. La encontré sin nada. Porque la que no llevaba algo en la manga. Llevaba el escudo del equipo en cuestión. Porque no solo lo usó en Cartagonova. Claro, lo usaron muchos equipos más. Llevaba publicidad, llevaban los números diferentes. Entonces... Fue una tarea complicada encontrarla así. Entonces... En cuanto la vi, me la quedé. Y ahora, tras ver la gran colección de camisetas de Cartagena que tiene Domingo. Pasamos a ver una que tiene un gran popurri de camisetas de todo el fútbol en general. Domingo enseñanos alguna que tengas por aquí. Curiosa. Y te voy a enseñar varias que te van acertando a la vista. Yo creo que esta camiseta marcó un antes y un después en las camisetas en España. Gracias, que es tú del privado. Esa, para mi generación por lo menos, fue algo que no habíamos visto. Y desde ahí, pues, nació un afán de coleccionismo que estas camisetas hoy se cotizan muy caras. Y me llama la atención estas de aquí, que tienen colores amarillos... Esta es del portero del Sevilla Atlético. Esta camiseta es de Sergio Rito. Bueno, la podéis ver es, cuanto menos, muy, muy curiosa. Y esta es de las aceitunas que tienes aquí de... Esta es de las aceitunas que es de Priego, de Córdoba. Es de la misma empresa que te hace la de brócoli, que está por aquí. En la línea de brócoli mecánica. En la línea de brócoli. 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 Que seguro que el escudo suele. Ese escudo es muy parecido al de Escarzago Nova y esta camiseta es del Toulouse. Yo estoy emocionando, Domingo. Es increíble la coleccion que tienes aquí. Es increíble. Más que dinero y tiempo es que te guste. Si te gusta, al final vas a optar por ello. Bueno, para ir terminando, Domingo, ¿cuál es la camiseta que más te gustaría conseguir a día de hoy? De la 2007-2008, la segunda naranja, que solo se hicieron dos camisetas. Ese año quitaron las rayas de la camiseta, que también os la he enseñado por ahí. Esa camiseta naranja no la tengo y me gustaría conseguirla bastante. Y también del siguiente año, de la 2008-2009, solo se jugó un partido con ella, que se jugó una camiseta negra con unos ribetes verdes muy chulas con la policía en blanco. Pero, lo que os he dicho antes, yo no paro de buscar, es una cosa que no me quita tiempo. No paro de buscarla, que cuando me surja la oportunidad la compraré y ya está. Y hasta aquí un nuevo vídeo del Muro de Vinegros. Antes de terminar, queremos agradecer a Domingo por abrirnos las puertas de su casa. A vosotros. Y por enseñarnos su grandísima colección de camisetas. Bueno y como siempre, ya sabéis, si os ha gustado suscribiros, dadle a like y compartid. Y nos vemos en el próximo vídeo del Muro de Vinegros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!